Nuestra producción es netamente para consumo interno, solamente para la Argentina. Realmente no tenemos posibilidad de exportar porque es imposible competir con los precios del calzado que proviene de Asia. Realmente a quien le es mucho más fácil o más económico comprar productos terminados o traerlos importados es un tema económico. Nuestra empresa llegó a tener 1.500 trabajadores, hacíamos aproximadamente 25.000 pares de zapatillas por día, pero había zapatillas que se hacían íntegramente, que eran del Dorado, de Misiones o de Argentina, desde la suela, capellada, todo, completamente las zapatillas, completamente de la industria de aquí del Dorado, de nuestra provincia de Misiones, de nuestra calidad, no tiene nada que envidiarle a ningún país que produzca calzados. Realmente, además tener en cuenta que nosotros hoy estamos ensamblando, si estuviéramos produciendo las partes que conforman las zapatillas, eso genera automáticamente más mano de obra. Está porque yo necesito personal para hacer la suela, personal para hacer la costura. Sabemos que se venden en el año muchísimas zapatillas, pero nosotros hacemos una parte de todo lo que se vende o se comercializa en nuestro país.